Música 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 Siempre me tocas y ver Que te apareces Delietas de la pared Detrás de mis recuerdos Siento las caricias de ayer Aquellis labios Que busco Sin saber Quiero ver por dentro Y en las llamadas busqué Vuelves a tu punto Encontré Porque quiero Saber Dime que me crees Dime que me crees Dime que sientes cuando me ves Cuando me voy Cuando no estoy Dime bebe Dime bebe Dime otra vez Nunca te olvidé Dime que quieres volver a ver Sin contar Lo que vendrá Dime bebe Dime bebe Dime bebe Dime que sí Dime bebe Busco Dime qué me crees, dime qué me crees, dime qué sientes cuando me ves, cuando me voy, cuando mal estoy, dime, ven, dime, ven, dime, si no tienes vocación bien, dime qué quieres, vuelve a ir a ver, si me gusta lo que vendrá, dime, ven, dime, ven, dime. Dime qué me crees, dime qué me crees, dime qué sientes cuando me ves, cuando me voy, cuando mal estoy, dime, ven, dime, ven, dime, 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 ¡Suscríbete al canal!